y por aquí tenemos el arroz fíjese en lo curioso de cómo viene la bolsita en colombia viene cuadradita y viene larga en sus países como viene cuadrada o larga déjenlo ahí en los comentarios y bueno ahí tienen los precios de que cada libra casi una libra porque no alcanzó cuesta 0.69 bueno podríamos decir que a partir de 0.69 no de 0.80 y los granos por acá tenemos un dólar con 75 esas alberjas bueno fíjese en que hay este casillero y es para no guardar las cosas que compran el centro comercial y tú tienes que insertar una monedita inserta la monedita y como que si no inserta la monedita eso no cierra y luego cuando tú sacas tu monedita o sea cuando tú retiras tus cosas te devuelven tu monedita no sé qué sentido tiene pero es bastante curioso también mis amadas 1.95 personalmente podríamos decir que son un poco caras y estas palomitas como se llaman pod por no sé está chistoso parece un elefante de circo y por acá tenemos el precio de el pollo 1.95 dólares para la pechuga 1.58 dólares la libra para los muslos luego vendríamos con la carne y la carnecita tiene a partir de 4.99 dólares 6 puntos con 45 dependiendo la calidad por acá está chuleta de cerdón promoción 3.25 dólares la libra aquí tenemos una carne gorda rica delicioso 4.91 de chuleta de pecho y aquí hay una de 7 dólares me parece un poco cara 7 dólares por la libra esto es en colombia serían 7 por 4 28 casi 30 mil pesos luego por acá tenemos el papel higiénico en 6.90 dólares me pareció un poco caro y algo muy particular es que el límpido aquí se conoce mayormente como lejía bueno ese es el nombre original y vienen estas pequeñas bolsitas y me pareció curioso esos países lo venden así o bien en tarrito tenemos la leche de soya 2.80 me pareció igual que en colombia los granos también me parecieron igual que en colombia y el aceite tampoco hay mayor diferencia este valdría en colombia 16 17 mil pesos colombianos el grande los pequeñitos 1.99 y por acá tenemos uno de 2.25 hay variando de la calidad y el aceite de oliva es aceite de oliva virgen 450 está caro o está barato pongan ahí en los comentarios en su país es más barato o más caro este vídeo más que demostrar si está barato o caro pues es hacer como una comparativa de los precios aquí y en otros países como por ejemplo el país donde yo habito que es colombia para que así pues la gente tenga una comparativa por ejemplo esta paquete de pañales para bebé vale 20 dólares con 50 centavos y bueno trate de hacer como una lista de los productos más esenciales de la canasta familiar hay otros productos pero esos son como los que más se consumen si a ti te gusta el ron eso cuesta 11 dólares con 99 centavos el pan el pan acá tiene diferentes precios tiene precios de 2.79 ese es un pan para hamburguesas este pan de unos 75 dólares que es pan para hacer sándwich estas empresas fabricadoras de alimentos son multinacionales y casi tienen un equivalente de precios igual en todos los países y nosotros al maíz más del lado de sudamérica le decimos maíz o chócol de este lado de centroamérica le llaman elote en el salvador es conocido como elote aunque ellos también le dicen maíz si te ha gustado el vídeo deja tu like tu comentario si quieres que busque algún producto en específico ponlo y lo tendré en cuenta para futuros vídeos gracias por estar acá hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo un próximo vídeo